Ya, estamos entonces, vamos a comenzar el tercer capítulo de... ¡Oye, me equivoqué! El tercer capítulo de Pokémon Fire Red o Rojo Fuego Será épico, por supuesto Ah, y bueno, el recuento del capítulo es que salvamos a Bill Cosby Que compré muchas Pokéballs Porque atrapé a Abracito Sí, atrapé a Abracito De hecho, se los voy a mostrar Hay que cantar Chop Suey de System of a Town ¡Wake up! Grab a little Russian... No me acuerdo cómo decía El Chihualpo ¡Chihualpo! ¡Nanananananana! ¡Chihualpo! Hay que cantar el Chihualpo Compra Superval No tengo Superval todavía ¡No! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! 3 más y 800 subs ¡Vamos! ¡Que se puede! Chicos, les prometo Que si antes de Navidad Me pueden conseguir 3.333 subs Yo bailo Exacto Yo bailo en cámara Como Napoleon Dynamite Yo bailo en cámara ¡Suscríbete al canal! 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 que rápido hasta que... ¡Ah! Le pegué al tiro Y me están ladrando los perros afuera Portazo ¿Qué es portazo? Dios mío Portazo 80 75 golpea con las extremidades ¿Qué es portazo? ¿Qué ataque es ese? ¡Vamos! ¡Pinochet! ¡Tú puedes, Pinochet! ¡Rai Gaming se va! ¿Por qué se están yendo todos? ¡No me dejen! ¿Por qué se van? ¿Y qué? Ya oímos... El resto es relleno Perros están peleando afuera Este stream está hermoso ¡Guau, guau, guau, guau! Yo grito más fuerte ¡Guau, guau, 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 guau! O sea, yo ladro más fuerte ¿Qué me dicen acá? ¡Ay! Me dio mucha risa Me dicen ¿No debiste ir al gimnasio eléctrico primero? ¿Sabes qué? Parece que sí Parece... Parece que sí Debía haber ido al gimnasio eléctrico primero Pero... ¡Ups! ¡Oh, oh! Ya Entonces... Este es el cliffhanger Cabro Estamos atrapados En una cueva Con tres Pokémon vivos Uno Ya, vamos a ver Uno Es muy débil A la mayoría de Pokémon Que hay en esta cueva El otro Es... Bueno, es Exodia Y el otro Está a punto de morirse Y también tiene debilidad Contra Roca ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Podrá Nintenela Superar estas adversidades? Todo esto Y mucho más En el próximo capítulo de Nintenela Let's play O sea, juguemos Pokémon Fire Red It Benelev Tcho 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 Tcho